Hola a todos como para que estamos en un nuevo capitulo de Valkraseta 2 con lo caso Y chicos ya sabéis que si os gusta la serie, que si os gusta el minecraft, que si os gusta el video Reventad a top el botón de like, vale Y yo solo digo una cosa, osea mirad lo que hay al fondo Ha vuelto Que miedo de verdad, osea Yo ya le tengo mucha tirria a esta cosa, ya no se que hacer con ella Ha vuelto a venir Que si, que si Vamos a quitarlo de aquí, porque Ya sabéis que a mi me gusta que cada cosa este en su sitio Y esto tiene que estar en su sitio, a que si Si Vale A ver, quiero hacerte una pregunta mientras te vuelvo a su sitio Dime que te ha parecido a nuestra hija Bueno, pues bien, de momento creo yo que la mas guapa de todas Ah si Si Pero y que pasa con Con lo casita Pues no se No es guapa ella Si, también Entonces no puedes decir que una de las hijas es mas guapa que la otra Está feo A mi me parece que es mas guapa Pero no se puede decir eso, que luego lo casita se pone rabiosa Y a ver que hacemos después Bueno, si se pone rabiosa Pues que no se A ver Vamos a ver Una persona mas guapa y mas fea no es que la quieran mas o menos Si eres mas guapo, eres mas guapo, si eres mas feo, eres mas feo Pero son tus hijas Tienes que verlas iguales A ver, yo no soy ninguna hipócrita y falso Yo veo a las personas Una mas guapa que otra Y es una mas guapa que otra Y punto para mi No significa, repito, que la quiera mas o menos No me olvide ver a todas iguales porque solo sean mis hijas Que las quiera igual, si Pero que vea una mas guapa, otra mas fea Una mas flaca Una mas gorda Vamos a ser realistas Pues mira Sabes que Yo hice la encuesta el otro día por Twitter De si querían que curáramos a lo casita Y sabes cual fue el resultado Que 80% de la gente De 200 y pico votos, eh El 80% quería que la curáramos Y el 20% que no Acá aburrido Oye ese 20% Yuhuuu Soy la caña A ver Hasta que nos mola tener una hija zombie Sinceramente A mi me hacía ilusión Dejar a lo casita así tal cual Porque así se llevaba bien con su hermano Lo casito Vale, todo hay que decirlo Pero Vosotros mandáis Y de momento queréis que la curemos Entonces tendremos que curarla Para ello tenemos que hacer La poción de debilidad Que eso se hacía Vamos a coger los ingredientes Se hacía Con un cachuflo De estos Con azúcar Especias Y muchas cosas bonitas Y así nacieron las supernenas Eh Y un ojo de relleno Ehh Oye Si tenemos otra hija A lo mejor sale tercera Y Y Y otra niña Y son las supernenas Yo que sé Se me ha acabado de ocurrir Es una buena idea En verdad Pero entonces deberíamos De cambiarles el nombre A cactus, pétalo y burbuja Sé que en vuestros países Si soy de Latinoamérica Será otro nombre Pero aquí es cactus Pétalo Y burbuja Si aquí Digamos que en España No se le ocurran demasiado No Son más bonitos Te lo digo Porque en el otro lado Son más feos todavía Aquí va a ser yo A ver me estoy liando ya un poco Vale, vamos por arriba Porque tenemos que ir A la sala de pociones Vamos Para allá Ya lo tengo todo listo Para crear la poción De locasita Para ver si es guapa Cuando dices de ir arriba ¿A dónde dices de ir? Porque arriba A la sala de pociones Arriba puedo decir Yo que sé Al cielo también No Vale, pues ir a la sala de pociones Pero es que lo he dicho He salido hasta Madre mía Pero si es que lo he dicho Vale, vale, venga Pues tú dale caña Y a ver ¿Dónde está la sala de pociones? Estaba aquí Y a la derecha Aquí No, si me conozco a tu casa Mejor que tú casi Yo no O sea que yo no Desde luego Yo sé dónde está Ay, 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 ay Estoy nerviosa, estoy nerviosa ¿Tú estás nervioso? ¿Cómo será lo casita? ¿Será rubia? ¿Será con pelo azul? Es verdad Ay, me encantaría Y mire Y me decía de ver a las dos igual de guapas No sé que Una es un zombie este Como que flipas Y la otra guapa Y me dice de ver las iguales O sea O sea Que estaba diciendo Que Estrella era más guapa No me puedo acordar de una cosa que no he visto Anda que Te recuerdo Habla bien y con propiedad No me puedo acordar de algo que no he visto Porque ya nació infectada Pues por eso No sabes Por eso me dijo Tienes sin acordarte ¿Cómo me había acordado? De las condiciones De que estaba infectada Y que nunca la había visto Yo he hablado perfectamente Muy bien Pero es que no me puedo acordar de De Oh madre Da igual No lo entiendes De nada De nada Así A ver Vamos a ver Que tal está Así que tenemos Que bajar Ay, que nerviosa estoy Por favor Voy a poner las pociones Que las tengo por aquí En este lado Vamos, vamos, vamos ¿Estás nervioso? Yo no A diferencia de ti Yo soy mucho más tranquilo Ay Pero es que es nuestra hija Vale Como si es el pato Es decir La vas a curar Ay, la manzana Se me olvida la manzana Ahora me dices Tú quieres más guapa para ti Vale Las dos Porque son mis hijas ¿Dónde está? ¿Dónde tengo? Madre hipócrita Yo no soy hipócrita Vale Pues no Voy a buscar Mi manzana De oro Que debe estar por aquí Por eso me he liado Porque las dejé Para el torneo Sí, exactamente Está aquí Así que voy Para abajo Y voy a la habitación ¿Quieres Medio curarla tú Medio curarla yo? No ¿Por qué? Me acaba de pegar Un mordisco Para ti toda Bueno Le quería regalar un perro ¿Cómo le vas a regalar un perro? ¿No ves que está? Bueno No sé A mí ya me ha mordido Ala Que tire Ay, tengo miedo, eh A ver ¡Ah! Pues ya va a ser Con total Quería que no me mordiera Pero ¿Qué le vamos a hacer? A ver Vamos a hacer una cosa primero Vamos a quitar esto Así Se lo lanzamos Y ahora le regalamos Pues esto me viene a jala ¿Eh? Te lo has tomado Sí, la he embadurnado ¿Vale? El regalo ¡Ay! ¡Mírala! Tiene casi tus ojos Hombre Es padre ¡Claro! ¡Mírala! Los ojitos azules Tienen mi pelo Ay, es una guerrera, eh Claro Interesante Es muy guapa también, eh Ya no se le puede poner El trabajo a ella ¿No? No Ya, como la has hecho crecer Sin trabajar Pues ya no puede trabajar Mmm No importa ¿Le presentamos A su hermana pequeña? No ¿Por qué? Ya no la va a morder Primero que se cure Si ya dijimos En mi capítulo Que en el siguiente niño La sellábamos Porque quiero darle margen A que se cure bien No vaya a ser que recaiga Ah, vale, vale, vale No es que todavía está con la burbuja Tiene efecto de jarabe Tú déjala un poco así Sin prisa Vale Y ya Pero ahora ¿Por qué le pones eso? Para que tenga tranquilidad Y pueda descansar Ah Claro Y que nadie venga a mirarla Que se cure bien entonces ¿Qué? Voy a comprobar una cosa Ah, vale, no ¿Dónde estás? No sé Iba a decir ¿Cómo tiene? ¡Madre de Dios! Iba a decir tu madre A ver de qué color tenía Los ojos que no me acordaba Se los he visto un segundo Y se ha dormido Esa mujer, te lo juro De tal palo, tal astilla Está todo el día durmiendo Por favor ¿Pero qué os pasa? ¿Para vosotros? Todo el día durmiendo Pues que ya es de noche casi No, pero los tiene marrones claritos, ¿no? Sí Eh, color miel Sí, por ahí ¿Dónde estoy yendo yo? Está dormida ella también Tienes que ponerle una cama para ellos Sí, tenemos que ponerle ¿Le ponemos una cama a Estrella? Eh, que le ponemos una cama a Estrella A Estrella Esa es Locasita, hola Ah, pero si no tiene cama ni Locasita O sea, Locasita es que no puede tumbar en la cama Te digo de ponerlo Yo ya le pondré aquí Ya vive en mi casa Déjala para mí Abusona Vamos a ponerle cama aquí a esta gente Que la tiene de pie Y ya le pondremos cama también en mi capítulo a... ¿De qué color se la ponemos? Pues no sé ¿Con el favorito de tu madre? Pues le gustan muchos Pues hacerla multicolor ¿Se la ponemos moradita? Bueno Una alfombra morada Una cama normal A Locasita puse la negra Porque ha sido... No hay Porque ha sido... No hay No Necesito un color morado Para... Ah, no, si ya tengo alfombra morada Qué bien, por favor Eh, pues necesito lana Vale, no hay Ya lo sé, te lo he dicho Pues a Locasita puse la azul ¿Azul? Sí Una cama y la alfombra azul Tres No tengo alfombra azul Es el problema Pero se puede crear en un momento Ya tengo la madera ¿Tienes la pila al doce de la dirección? Eh... Sí, tener, tengo Vale Cama Y alfombra Es que claro La habitación de mi madre ya tiene cama, ¿sabes? Pero bueno, da igual Vamos a ponérsela de todas formas Lápiz lazuli Lápiz lazuli Tiene que estar por aquí No tengo lana ¡Eh! Yo sí tengo lana Un, dos, tres ¿Qué pasa? Nah, que hay dos zombies Que a Estrella se la querían comer Ah, no, no De eso nada, ¿eh? Estaban fuera mirándola Eh... Ay, no La he liado Pero Estrella está bien en el centro de la habitación Anda, que... Para que no se la coma nadie La he liado yo sola, ¿sabes? He gastado tres de la pila azul y por la cara Eh... Aquí Que me estoy liando Vale Ahora No sé Sí, con este color Perfecto No Necesito más todavía ¿Cuántos son para una alfombra? ¿Dos o tres? Dos Te lo digo Para una alfombra son dos Ya, si ya lo he dicho yo ¿Es para que preguntan? Pues porque he preguntado Y lo he mirado yo más rápido que tú Ah, pues si estás preguntándola Para que no miras Aquí Y aquí Vale, ya tengo las dos camas hechas Voy a venir por aquí Y se la vamos a poner De momento De momento, de momento, de momento Mira, vamos a quitarle la cama esta Porque Estrella está en tu casa Y de momento se la vamos a poner Que sé yo, aquí mismo, ¿vale? No Está aquí Así Y puedes dormir ahí cuando quieras Muy bien Y luego Ahí Aló, casita Sí, ven Te voy a quitar la puerta Ya, pero Te vamos Te vamos a ir a la habitación ¿Eh? Nada, nada Que estaba comiendo y ha pasado por todo santo medio Como si no hubiera más camino Y aquí De momento, ¿vale? Pero utiliza la va a dormir, mujer Bueno, más adelante Ay, madre mía Es que ya estaba dormida Bueno, entonces Vale Sabes que las pones de forma pésima Sabes que si se ponen a dormir Y luego se levanten de la cama cualquier cosa Se pueden levantar Se van a poner En la pared Y se ahogan Con lo cual Quita esta cama doble Que ya no pinta nada Aquí, aquí, aquí Es que esta habitación es mía realmente Tengo que hacerle una a ellas Y a esta mujer Yo también la separaría un poco más Vale, vale, vale Porque se puede ahogar en el mueble Vale, vale ¿Qué sabes cómo son los aldeanos? Aquí Así, en todo el medio Ya lo arreglaremos Y a cada una le asignaremos Su habitación personal Bien hecha Y lo que habría que darle Que yo a Estrella Me voy a encargar de darle De regalarle una armadura buena Para que pueda Defenderse si pasa algo ¿A lo casita? ¿Eh? Eh, pues le puedo dar esta Bueno, casita Dale tu parte Yo le doy a Estrella la otra Esta es la que usé en el torneo Bueno, pues mira Usala Qué orgullo Darse la mija La armadura de campeona Claro Luego haremos un torneo entre ellas Y a ver quién gana ¡No! Pobrecitas A ver ¡Locasita! Tú no te despiertes Yo te he visto solo, ¿vale? Eh, regalo No, inventario Y se la coloca ya No Sí Quítalo todo Y vuelvo a darle A ver Le doy Inventario Ah, bueno, vale Es lo mismo Pero lo pongo aquí No, ahí No me deja Se la he tirado En cabeza Clica fuera Así Inventario Vale, vale Entonces es mucho más fácil ¡Ay, qué guapa que está mi niña! Que ya está curadita Vamos a ponerla ahí Para que no se dé a físico ningún mueble Ni nada ¡Ay, qué protegida que está! ¿Quiere dormir? Yo estoy en ello Lo que pasa es que gritas y no me dejas Vale, vamos a dormir Buenas noches Vale, no me dijiste ni buenas noches ni nada Me tuve que dormir solo Cuando estaba cansado ¿Qué quieres que le haga? ¡Ay, desde luego! Mira, ya está ahí bien vestida Ah, con su ropa de Goku Que la veo yo ¡Aló! Y mírala con tus ojos Un poco más grandes Las ha salido Pero muy guapa Bueno, y solo queda una cosa en el capítulo Por hacer, ¿sabes qué es? Pues no sé Pues que la gente vea estrella Que no la he visto aquí todavía Para ver qué tal va hoy Mi niña bonita del alma preciosa Igual que Locasita Y Locasito, bueno, es mi niño, pero... ¡Ah, son tuyos, dicen, ¿no? Todos iguales Pero Locasito... Todos iguales Es especial Según tú, todos iguales Locasito es especial, ¿sabes? Ese tiene ojos verdes, madre mía Vaya mezcla, chaval, ojos azules, ojos verdes ¡Hola! Y tiene sus botitas de clipe De Minecraft, ¿ves? ¡Ay, voy a verla, voy a verla! Que estaba por fuera del cristal Que me he equivocado Y no había manera de aparecer en tu casa Y ha aparecido tres veces en el edificio, por lo menos Así que vengo por aquí A ver qué tal está mi estrella ¡Ay, mírala! Pero si es que llevo los pantaloncitos iguales que los míos ¿Te has dado cuenta? Mira A ver, poquito Sí Mira, estrella y yo vamos iguales Mírala Mírala Voy a guardarme la armadura porque hasta que no crezca no se la puede poner Claro, claro Espérala O sea, déjala ahí guardadita Y cuando crezca Ahora mismo no corre ningún peligro ¿Qué hacen las flechas y esos huesos ahí fuera? Pues que habría esqueletos intentando atacar Se ha hecho de 10 Se han quemado y han caído ¡Ay, mírala! ¡Mírala! ¡Qué contenta de esto! Mira el gatito que tiene detrás Sí, sí, lo he visto Va súper mona ella Tiene el pelito larguito Con sus botitas de creeper así verdecitas A ver, no va muy combinada en plan de ropa La parte de arriba blanca y roja La parte de los pantalones azules Y las botas verdes No importa Ella tiene su estilo propio Y va súper guapa ¿A que sí? Sí Estrella Cuando tu hermana esté curada del todo Te prometo que te la presentamos ¿Y qué hacemos con Locasito? ¿También se la presentamos un día? ¿Dónde estás? Matando un zombi de fuera Que estaba ahí acosando Protegiendo a la niña Ah, vale Tendremos Y tú le enrollas con su ropa Y yo la protejo ¿Sabes qué tendremos que hacer en tu capítulo? ¿Qué? Poner cortinas Para que no la vean Y no la acosen tanto Ya me dirás Como ponemos cortinas en esta pared Pues por todos lados Pon esto en mi casa Lo que haga falta para tu hija Mi casa es mi norma Y si no le gusta la casa Pues no crees que se independiza Le hacemos una ir al lado Y se independiza Oh, vas a tener tu propia casa ¿Eh? Te quejarás Pues bueno Ay, mira Tienen los mofletillos rosadillos Ay, qué mona es, por favor Esta ha gustado mucho más que la otra No Es más guapa que la otra Para nada Las dos son igual de guapas Para mí no Ah Así que nada A ver También lo que pasa Te voy a decir una cosa Es que Estrella está chiquitita Y cuando la gente es más chiquitita Es como Ay, qué mono Cuando crezca ya veremos Bueno Todo se verá Espérate Me voy a poner los pantalones Que yo iba yo sin pantalones Por el mundo Y que nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario Adiós Vale, bye, bye Bye, bye Chau 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 Chau